¿Sabías que George Carman, el famoso abogado, dijo, el cáncer es la última oportunidad del hombre para ser valiente? En su infancia, Carman luchó contra el cáncer, una experiencia que lo marcó profundamente. La valentía de Carman al enfrentar su propia enfermedad lo llevó a convertirse en un defensor incansable de los derechos de los pacientes con cáncer. A lo largo de su carrera, Carman luchó por garantizar el acceso a tratamientos y cuidados de calidad para todos los pacientes con cáncer. Hoy en día, el legado de George Carman vive a través de organizaciones y personas que continúan su lucha para empoderar y apoyar a los pacientes con cáncer.